No, es que no es posible, yo tengo que terminar de limpiar, por favor, por favor, no sé para claventar a mis huellas fuera, ¿quién fue el clavento? Fue este tú, ¿verdad? Si ahora todos están riendo, apúrense porque yo necesito terminar aquí, a mí no me acaban por hora ni por minuto, mira, ahí va el otro Date prisa porque si no me la tienes más, te voy a dejar allá afuera a volcar, mira, ya te llaman, pues es lo que debería hacer, a todos los debería sacar a los que deberían, no podrían entrar a ustedes, porque no se van a hacer otra cosa, mira la rivalota, es que no fui yo, no sé qué voy a hacer conmigo, ¿qué te pasa? ¿Por qué no se pueden comportar en fin? Yo necesito terminar de limpiar aquí, sí, síguete burlando, todos, todos risan con ustedes, ¿verdad? Sus padres, sus padres así los tratan, mira, el otro se puede hacer, lo puede decir, ya me voy a dejar, ya me voy a dejar.